Los oficiales de protección personal, más conocidos como guardaespaldas, se consideran propiedad de la realeza, las celebridades y las figuras políticas. Pero a medida que el número de personas con alto patrimonio continúa creciendo, los guardaespaldas ahora están en demanda de una gama cada vez mayor y diversa de clientes. A continuación, las personas más protegidas del mundo. Floyd Mayweather El boxeador es sin duda el deportista más protegido del planeta. Primero debemos entender que el boxeo es uno de los deportes más lucrativos del mundo. Por tal razón, una de sus mayores estrellas en la historia se protege de todo, y más sabiendo que Floyd posee un valor de más de 500 millones de dólares. Es fanático de estar cargando con joyas con el valor de una mansión, o cientos de miles de dólares en efectivo. Pero Floyd siempre se ha acompañado por dos, tres, seis o hasta ocho guardias de seguridad, que por su físico son casi imposibles de derribar. Varios de sus guardias miden más de 2 metros y casi seguro que pesan más de 150 kilogramos. Estos guardias no son solo de adorno, realmente se encargan de proteger al boxeador en todo momento, y por eso Floyd tiene acceso a ellos las 24 horas del día. La reina Isabel II La gran monarca británica tiene uno de los cuerpos de seguridad más impresionantes que pueden existir. La línea más visible y famosa de su defensa es la icónica Guardia de la Reina, que es conocida por sus elaborados espectáculos de marcha, sus uniformes rojos, sus cascos negros y su inquebrantable servicio de guardia. Pero en realidad, estos hombres están entrenados para enfrentar cualquier amenaza. Además, la reina Isabel II cuenta con guardias de seguridad infiltrados que la acompañan en todo momento, y de los cuales tiene claves, protocolos y mensajes secretos que les envían en caso de sentirse en una situación peligrosa. La señal más urgente es cuando gira su anillo, ya que necesitaría ser salvada inmediatamente. Chi Jinping Como principal hombre de China, está custodiado por una organización un tanto secreta, pero se dice que en algunas ocasiones han llegado a estar 11.000 agentes protegiéndolo. Es la persona que más intentos de atentados ha recibido, y no es de extrañar cuando entendemos que China es el país más poblado y sometido en el planeta. Eso significa que tienen un serio número de guardaespaldas protegiéndolo a cada paso que da. Además, hoy en día este cuerpo secreto de seguridad hace uso de helicópteros y drones para mantener al máximo líder chino a salvo. También cuentan con un escuadrón de soldados dedicados a la ciberseguridad, que hoy en día ya se ha vuelto un arma. El Papa El Papa Francisco también necesita la máxima protección, y no solo de los ángeles del cielo. El Papa reside en una de las ciudades probablemente más blindadas del mundo, la ciudad del Vaticano. Su primera línea de defensa es la Guardia Suiza Pontificia, que es una unidad de fuerzas armadas y guardias de honor mantenidas por la santa sede que protege al Papa y al Palacio Apostólico, sirviendo como el ejército de facto de la ciudad del Vaticano. La Guardia Suiza es una de las unidades militares más antiguas en funcionamiento. Los más de 100 elementos que la conforman usan una pesada armadura metálica, lanzas y portando espadas en pleno siglo XXI, pero en realidad son una fuerza letal compuesta por los mejores soldados que Suiza tiene para ofrecer. Además, la ciudad del Vaticano tiene su propia policía, y ellos ayudan a la Guardia Suiza durante las apariciones del Papa. La pequeña pero altamente entrenada fuerza incluye un equipo de contraataque y una unidad antisabotaje que se ocupa de la eliminación de artefactos detonantes. Donald Trump No es solo el presidente de los Estados Unidos, también es un billonario que cuenta con cientos y cientos de negocios en todo el planeta. En el año 2017, el Congreso estadounidense presupuestó 120 millones de dólares para la seguridad del presidente y de su familia durante un año. El servicio secreto se encarga de proteger la integridad del presidente. Hablamos de más de 7.000 elementos perfectamente coordinados y listos para cualquier situación que atente contra la vida del mandatario estadounidense. Entre estos miembros incluye unidades caninas, equipos de respuesta contra emergencias, francotiradores, unidades motorizadas, equipos de operaciones especiales y, por supuesto, los mismos guardias que se encuentran a solo unos metros del presidente para protegerlo a cualquier costa, incluso aunque eso les cueste la vida. Donald Trump es transportado en una limosina conocida como La Bestia. En resumidas cuentas, es el vehículo más seguro en todo el planeta, blindado como un tanque de guerra. Kim Jong-un El líder supremo de Corea del Norte, además de desplazar a un verdadero ejército para protegerle, hace correr a unos pocos elegidos junto a su coche oficial cuando la ocasión lo requiere. Ataviados con traje y corbata, se trata de expertos reclutas del Ejército Popular de Corea del Norte, que son elegidos mientras cumplen el servicio militar obligatorio. Entre sus habilidades, tienen conocimientos de artes marciales y en el manejo de armas, pero lo que más impresiona es su entrenamiento paramilitar, ya que se les forma como a las fuerzas de operaciones especiales y se les somete a pruebas de resistencia física y psicológica. Un entrenamiento feroz que los ha situado entre las tropas de élite más letales del planeta, y es que en Corea del Norte la seguridad es una obsesión, de ahí que incluso se investiguen los antecedentes familiares de los guardaespaldas. Vladimir Putin No solo es el presidente de Rusia, también es la persona más poderosa de todo el planeta, y tiene en su poder el mayor arsenal de armas nucleares, lo cual le da un plus a su importancia y por ende a su seguridad personal, de la cual está encargada una agencia que es conocida como Servicio Federal de Protección. En el año 2019, Putin fue nombrado la persona más protegida de la tierra, y a pesar de que se sabe muy poco acerca de las funciones de su seguridad, se dice que aproximadamente 3.000 oficiales vestidos de civil monitorean en todo momento al presidente. Por ejemplo, en 2013, tres feministas intentaron atacar a Putin, pero empezaron a salir escoltas de la nada, evitando así que Putin fuera agredido. El Chapo Guzmán Todo el mundo habrá oído hablar de él, es un narcotraficante del cártel de Sinaloa. A la vez de la persona más protegida, deberíamos decir la persona más vigilada. Es famoso por sus escapadas en dos cárceles de máxima seguridad de México, una de ellas por un túnel de kilómetro y medio. Ahora se encuentra en la prisión ADX, también llamada Alcatraz de las Rocosas. Es una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Está protegido por alambradas con púas, torres de vigilancia, patrullas fuertemente armadas que resguardan sus instalaciones y francotiradores altamente especializados. Las celdas están hechas de hormigón y miden 2 metros por 3 metros y medio, y con una ventana de poco más de 1 metro de alto y 10 centímetros de ancho, por donde entra algo de luz. Esta prisión de máxima seguridad alberga a los presos considerados más peligrosos o que están acusados de terrorismo. Hasta el día de hoy nadie ha conseguido escapar de esta prisión.